... Partiguero. Algo desmejorada salió Rey ahora. En el primer lugar Reina Filete. Lo sigue Spring Day por el lado interior. Tercero, Niña Samaritana. El cuarto Divina Tormenta. Rey ahora va pasando al cuarto lugar. Divina Tormenta en el penúltimo. Lejos viene el último Atzi. Girando la curva igual Spring Day al primero. Segundo, Reina Filete. Tercero a cinco cuerpos. Niña Samaritana. En el cuarto lugar a pescueso Rey ahora. En el quinto Divina Tormenta. Entrando a tierra derecha. Spring Day aumentó ventaja. Segunda, Reina Filete. La que reacciona el tercero Rey ahora. Cuarto lugar Divina Tormenta. Enfrenta a los últimos doscientos. Reyna Filete igualó dos iguales con Spring Day. El tercero Rey ahora. 150 metros finales. Reina Filete aumentó ventaja. Segunda, sí. Tercero Rey ahora. Cuarta, Niña Samaritana. Reina Filete fácil. Cuatro cuerpos. Gana Reina Filete. Segundo, Spring Day. Tercera Rey ahora. Cuarta, Niña Samaritana. Quinta, Divina Tormenta. Va a llegar en el sexto. Atzi.